Es hora de pegar el salto ¡Los estoy! ¿Qué carajos? ¿Cómo que un Nokia? What the fuck Nokia no aguanta No, no, no ¿Qué? ¡Un teléfono! ¡Un teléfono! ¡Wow! Espérate What the fuck No da No funciona Wow ¿Qué pasa Si tiró ese lapicero Hacia allá? Espérate ¿Lo traspasó? What the fuck Y no olvidemos la botella challenge Vamos a intentar Llevan tres Llevan cuatro Llevan cinco A mí me dijeron Que si yo Oprimo Este botón que está aquí De este pocho celular Nokia Van a caer cosas A ver yo miro Uy What the fuck Uy Pero Dios mío Hola Corgo ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.